El cantadorazo me traga la tierra Puedo oír sus pasos, tropiezos, latigazos Me quieren llevar hacia sus puertas a mi escudada Me encuentro asustada Lo siento, mis piernas Debo oír volando, mis pies van elevando Mi cuerpo al contrario de la población Obedece mi parte de acción No paro, nada más del interior Yo creo, mi deseo tiene yo Y el puerto ya no Yo sigo a la infamática, se ha logrado Por miedo, más miedo Y apuesto a cada voz Me río río riva Que parezca la deriva Me refrescan las cascadas Me inunda canquejada Y veo pasar al frente gente torrente Y yo aquí, mi espalón Y yo aquí, mi espalón Te satisfecho Yo no creo, mi espalón E lo razón con la infamática, se ha logrado Y yo aquí, mi espalón 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 Y yo aquí, sembrado aquí, me doy por ello Y el tiempo breve a esta viento ya, yo en vino del hinchón A lo largo del gobierno, yo creo en mi sentido Y a puedo al ganador Aunque lo hay que hacer sobrequerón a mi alba ¡Ya puedo ganar dos! No quiero una socialista, yo quiero mi servicio ¡Ya puedo ganar dos! ¡Consumar y cuento que se arreglar por miedo! ¡Ya puedo ganar dos! ¡Ya puedo ganar dos! ¡Consumar y cuento que cambó! ¡Ya puedo ganar dos! ¡Consumar y cuento que se arreglar por miedo! ¡Odry, ruido, ruido, ruido! ¡Muchas gracias!